Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Iniciamos. El café, los aromas son los pequeños detalles que hacen la diferencia. Café Tales de Mileto, el café que sí sabe. No te vayas sin probar nuestros cafés calientes, tizanas, techais y nuestros capuchinos y mocachinos exclusivos. Disfruta de las mejores crepas con una malteada de Ferrero Rocher. Vainilla y Chicle, el mejor sitio para relajarte. Reuniones de trabajo, cumpleaños y dialogar con los colegas. Visítanos en Calle Hidalgo número 2. Pedidos y reservaciones al 233-3310563. Y mensajes de WhatsApp al 222-108-8059. Un lugar con buen estilo. Cafetales de Mileto, el café que sí sabe. En Coatzalan, Pueblo Mágico. Se está echando balastre para lo más feo. Porque las unidades no pueden subir. Entonces, afecta a la comunidad. Gracias al licenciado Gerson Calixto Gautoli, que nos está apoyando hoy en esta faena. Y pues la verdad, la gente está muy contenta y sí se une para trabajar. Sí, nos trajo herramientas para poder hacer la faena. Y muchas gracias con las herramientas. Y también nos trajo un pequeño refrigerio. También, muchas gracias, un refresquito. Y muchas gracias al licenciado. Claro que sí, mucha gente también nos cooperó con algunos taquitos, un refresquito, etcétera. Entonces, la gente también está contenta, está cooperando. Sí, mi Javi, pues, primero que nada, agradecerte, ¿no? Porque al igual que ayer que estuvimos por Tacopisaco, hoy también te sumas a esta faena. Tú que eres parte también de esta comunidad de Coguaticha. Y entonces, pues, agradecer a la gente, ¿no? Los amigos de Vistahermosa, de Coguaticha, al señor presidente auxiliar, don Esteban, Esteban Garrido, sí, que todos se sumaron a este esfuerzo, ¿no? De contribuir, de dar, de subir. Hacer mención que en este tramo hicimos 200 metros de pavimento hidráulico que entregamos hace unos días. Pero bueno, el tramo es muy largo, el tramo es muy largo. Y hoy, pues, junto con la comunidad, la presidencia auxiliar, los jueces de paz, pues, se citó a este trabajo. Nosotros subimos dos camiones de volteo y una retroexcavadora. La gente apoyando con la mano de obra, las señoras, que muy amablemente también están aquí cooperando con antojitos. Y eso es de reconocerlo, ¿no? Y ya se trata de platicar con gente de la comunidad, pues, de la importancia de recobrar estos trabajos comunitarios que ayudan, que ayudan, que ayudan a mejorar las condiciones de, en este caso, de los caminos de este tramo de Huatichan, Vista Hermosa, donde hay muchísima gente que vive en esta parte. Y que, pues, como presidente municipal, pues, les valoro, ¿no? A esta gente, ¿no? Personas adultas que están motivadas al trabajo. Sí, y que, pues, también hay que reconocer, ¿no? A mis compañeros del ayuntamiento. Sí, de hace rato decía que, en el caso de operadores de maquinaria, pues, prácticamente trabajan de domingo a domingo, ¿no? Y el día de hoy, este, pues, algunas personas de obras, y hoy le tocó al personal del DIFA, ¿sí? Venir a apoyar. Seguramente por ahí ya tomaste evidencias de quienes están en la UBR, en la Unidad Básica de Rehabilitación, quien está dando hasta la dentista, la odontóloga, también aquí, vino a aportar también su mano de obra. Entonces, aquí, pues, todos le entramos. Muy buen Javier. Todos le entramos. Todos, todos, todos. Ahí el personal del DIFA, ahí les tocó traer el día de hoy los alimentos para todos los señores que están apoyando y las señoras que también están apoyando. Entonces, pues, muy, muy gratificante, ¿no? De ver que la gente responde a este tipo de trabajos. Así es, y también, pues, una forma de incentivar. No es pago. Incentivar a la gente. ¿Qué motiva? Pues, traemos también sus palitas, ¿no? Entonces, se le queda como herramienta de trabajo también y apoyan a la comunidad. Entonces, como un pequeño incentivo también, como ayuntamiento, vamos, vamos, este, dándoles una palita, ¿no? Que, independientemente de la faena, de los trabajos que hacen en sus parcelas, en sus terrenos, en sus casas, pues, utilizan esta herramienta. Todo para allá. No, no, no. Hoy trajimos pura pala, nada de asadón, ¿eh? Y pura pala, ¿eh? Pura pala, ¿eh? Trajimos muchas palas, ¿eh? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Pues, no, agradecerte, mi buen Javi, ¿no? Y gracias por, por también andar cubriendo todas esas actividades que, pues, prácticamente son toda la semana, toda la semana. Pero, yo creo que estamos en un momento de trabajar muy fuerte. Lo hemos hecho desde que iniciamos la administración municipal. Como les decía, nosotros no escatimamos días, si es sábado o si es domingo. Como les decía, la competicaba en algún momento con algunos compañeros, pues, que se trata de descanso. Ya cuando salgamos de la administración municipal, ya cada quien tendrá el descanso que quiera, ¿no? Pero ahorita estamos al 100% enfocados al trabajo, al trabajo, y yo agradezco, y quiero agradecer y reconocer también a los compañeros del ayuntamiento, ¿no? Los amigos que siempre están acá, ¿no? Que siempre están ahí, pues, respaldándome a mi llamado, ¿sí? A mi llamado. Entonces, agradecerles, ¿no? Porque se ponen la camiseta también por nuestro pueblo, ¿no? Por nuestro municipio. Y es de felicitarlos y agradecerles ese trabajo. Para estas vacaciones, la Gruta del Duende tiene para ti recorridos guiados dentro y fuera de la gruta. Y si te apasiona el deporte extremo, contamos con rappel, 100% confiable y seguro. Conoce nuestros laberintos, sendero con vegetación y en temporada, árboles de naranja. Para un descanso confortable, zona de campi, zona de fogata. Pasa una tarde familiar. Asador a tu disposición. La Gruta del Duende te invita al segundo Ultratrike Quetzalán, denominado Cuatro Elementos. Prueba de 10 kilómetros, sábado 23 de mayo del 2020. En este Ultratrike prueba de 10 kilómetros, conocerás y estarás atravesando este paradisiaco lugar de la Gruta del Duende. Haz tu reservación para tu recorrido o área de campi. Sé parte de este Ultratrike Quetzalán. Cuatro Elementos 2020. Cápsula informativa. La información estatal, regional y municipal más relevante.